¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Feliz lunes para todos! Y miren qué bonita vista. Es la 1 de la tarde en San Diego, California. ¡Yuhuu! Vamos, estamos contentos porque agarré un storage. Compré una unidad y vamos a ver qué sorpresa nos hallamos el storage que compramos. Y pues ahora está muy bonito el día. Parece que está nublado, pero no. Pero dijeron que andaban unos aviones echando como blanco, no sé qué. Y así se quedó el cielo ayer, todo muy nublado. Pero pues no se ven que va a llover ni nada. Está muy bonito el día ahora. Y miren los anuncios de allá. Dice familia, en inglés family. Y aquí él dice varona. Es de un casino que se llama Varona Casino que está más o menos a 20 minutos del centro de San Diego. O 30, depende del tráfico. O 40. Y miren aquí anda la gente en moto. Mira, ahí va a pasar uno en moto. Miren, ahí va, ahí va, ahí va. Miren, la gente muy feliz en moto. Parece que él es de la Navy. Está muy bonito. Y pues aquí vamos en el freeway. Se llama... Ah, miren, es otro casino. Se llama Jaul Casino. Dice happy holidays. Felices fiestas. Y aquí lo voy a enseñar. Y este, miren, a ver qué más les enseño. Pues yo voy a directo al stories que compré. Está para acá, para el cajón City. En San Diego. Cerca de la montaña. Allá miren esa compañía. Se llama Edco Service. Y es de... Colectan basura y creo que la separan allí. Y pues miren, todo el freeway vais viendo. Dealers de carros. En 2 miles, continue on to CA-125 North. Aquí tenemos la city que me va dirigiendo a donde voy. Para los que conocen aquí San Diego. Muchas gracias por verme. Y ahorita les voy a enseñar el storage. Lo vamos a abrir. Y a ver este... Qué sorpresa nos encontramos. Ahora encontramos dinero, oro, plata. A ver, qué sorpresa. O a veces se encuentran por la basura. Nunca se sabe. Y a ver este... La unidad es este... 10 por 15 la medida. Pero no está tan lleno, lleno. Está casi vacío. Y pagué este... 210 dólares por la unidad. Y más aparte del impuesto. 8.75%. Y más aparte el 15% de la compañía. Entonces, este... Pues... Más tantito. Más o menos como 250 con tu teléfono. Y mire, es otro casino. Este se llama Cicuán. Y está celebrando. Está regalando 170 mil dólares. Creo. O un millón 700 mil. Que sabe de cero, 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 ceros. Creo que si son seis ceros. Es el millón. Ahí está otro de viejas. Seis ceros. Y seis ceros es un millón. Pero no alcancé a contar los dos ceros. Pero creo que es un millón 700 mil. Bueno, ahí me dicen en el video. ¿Cuántos millones harán? Yo voy concentrada manejando. Use the left three lanes to continue on to CA 125 north. Se divide el 94. Aquí hay varios, varios, este... Varios freeways. Ajá. Pues amigos, este... Os los dejo. Y ahorita este... Continue. Voy a enseñar, ¿ok? Ahorita nos vemos, amigos. Bye-bye. Chao, chao. Amigos, amigos. Miren, aquí... Pues ya venía muy rezo. ¿Y qué creen? Miren, se paró en el tráfico. Miren, ahí va la venda de mis sueños. Una vengrandotota. Ja, 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 ja. Y de... Y en el sueño de... Miñeto Juan también es su sueño una vengrandota. Miren. Y la vamos a llenar hasta arriba, eh. Todavía aparte de... ¿Sí ven la vena? Que lleva arriba. La vamos a llenar arriba de cajas y maletas y todo lo que se ha quedado en el store. ¿Verdad que sí? Ay Dios, miren, íbamos muy contentos, muy rápido y que ¡pum! que para el tráfico. Aquí por lo regular el tráfico comienza a las 2 de la tarde, pero pues se nos adelantó un poquito más. Aquí llegamos a la ciudad que se llama La Mesa, California, miren ahí está, City of La Mesa. Si la van amigos, ahí están. Ya nos anda mareando Juan, nos anda volteando. Pues miren, aquí vamos en el tráfico, ya casi casi para salir. Estoy a 5 minutos de donde voy, de donde voy a mi destino a agarrar el storage. No está tan lejos, con el tráfico no está tan lejos, pero miren ese carro que bonito amigos. Aquí se da uno su gusto, miren, ese le gustó a Juan. Miren, aquí uno sueña con carros. O sea, viendo en el freeway aquí se da un taquito de ojo. Este carro me gusta, este carro me gusta. Aquí puede uno ver de qué carro le gusta. Hay conductores muy suaves, muy amables que te dan el pase, que pásele, pásele. Y unos que no, y unos hasta te sacan el dedo. O te pitan o se enojan. O sea, depende de qué este humor viene la gente. Pero ahorita se ve que no vienen muy estresados. No he visto que están pitando, ni he visto enojado la gente. Está relajada todavía. Miren, aquí vamos. Viene adelante de nosotros una Tacoma. Tacoma blanca, miren. Y aquí ya vamos, dice que te agarras el freeway 125 a la izquierda. Para los que sepan, left, izquierda, ¿verdad? Y right, derecha. No, no, aquí está inglés, van a aprender. Bueno, los que tienen muchos años siguiendo me ya saben que les enseño a veces palabritas de inglés. Ok, amigos, ya saben que aquí también pueden aprender. Continue straight, then use the right three lanes to take the exit to merge onto I-8 East. Bueno, pues ahorita les voy a enseñar, amigos. Ahorita que... Ay, miren, hubo un choque, amigos. Miren, van a ser testigos del choque. Hazles zoom para que vean. Ay, amigos, miren, tengan cuidado. Manejen con cuidado. Miren, amigos, miren. Ay, Dios mío. Miren, amigos. Wow, miren. Ay, qué feo. Era una trail, amigos. Continue straight, then use the right three lanes to take the exit to merge onto I-8 East. Use the right three lanes to take the exit to merge onto I-8 East. Miren, por el choque. Tiene mucho, mucho, mucho tráfico. Así se pone, siempre en un choque. Pero es que a veces no manejan la velocidad que deben de ir. Van muy acelerados o con mucha... O sea, no tomen su tiempo cuando van a salir. Siempre deben de tomar si tienen una cita, una hora o 40 minutos, si es posible. Y si no, pues no hay otra vez, amigos. Pero la opción es que tomen su tiempo para que no vayan a las carreras. Y presionen al que va adelante de ustedes. Porque a veces dicen, no, yo voy primero, no, yo voy primero. Y todo el mundo quiere ser primero y así no funciona la cosa. En un mile, take exit 15 onto I-8 East. Pero bueno, amigos. Primero Dios que nos ayude. Y pues aquí vamos. Ahorita les voy a enseñar. Estamos en la ciudad del cajón. Ahorita les enseño. Ahorita que llegué a la unidad. Ahorita los veo, amigos, eh. Chao, chao. Hola, hola, amigos. Pues ahora vamos a ir al stories. Y miren, lo voy a hacer en una vueltecita para que vean, miren. Aquí es el stories. Y vamos a... Aquí según vas caminando, van prendiendo las luces. Y pues miren, este es el stories. Lo acabamos de abrir. Nos lo abre la persona encargada de aquí, miren. Es lo que vamos a encontrar en esto, miren. Aquí tiene cosas de lavar. Aquí, miren, en esta tiene cosas de cocina, miren. Ahí está mi bolsa. Miren, aquí. Enjenles a luz, a ver si se puede ver más. Miren. Lo que encontré en esta caja. Miren. Se ve que es puras cosas de cocina. Y luego esta... Miren. Ay, se me olvidó. Bien abajo. Un a uno. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, vamos a ver qué tiene esta, miren. A ver, este, 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 este. Esto tiene... Ahí está. Esto tiene cosas de cocina, miren. Viene todo ya como lo he visto. Entonces, pues ya no le movemos. Porque después ya no puedo cerrar yo la bolsa. Que muy buena para la brita, lo vamos a cerrar. Miren, trae una plasma. Trae ropa. Trae una plasma. Aquí por esta plasma, tal vez agarre unos 20 dólares. Tiene árbol de navidad. Muy perfecto para la ocasión. Tiene dos árboles. Miren. Este y este. O sea, que lo abrió la muchacha, miren. Ahí está otro. Y, ah, miren. Dinosaurio. Aquí está uno. Más Christmas. Miren. Más Navidad. Y... Ah. Aquí, miren. Ah, miren. Bolsa. Cruza la mano. Cruza la mano. A ver si vemos dinero. Ay, ¿sí se ve? A ver. A ver. Dije que... A ver. Ah, un penny. Ah, no, 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 no. 20 pesos. Y un penny. Dos pennies, amigos. Miren. Un penny, dos pennies. Es todo. Pero miren la bolsa Michael Kursh. Dos pennies. Aquí está, miren. Ahora sí. 20 pesos, hijitos. Y un penny. Ah, miren. Michael Kursh. La bolsa. Ah. Ah, pues no. Esta tracción no hay dinero. A ver, en esta que vamos a encontrar. A ver. Nada. Nada. Otra. A ver, deténla aquí, Leros. O a ver, déjela, pongo aquí. A ver. Es que, amigos, no hay dónde ponerla. A veces encuentras dinero en las tarjetas. Bueno, aquí no hay nada. Aquí hay otra bolsa. Otra Michael Kursh. A ver. Bueno, la Sidey no se la enseñé porque hasta usted tiene que regresar a la oficina. Pero no. No hay dinero. Nada. Aquí es otra bolsa. Uy. Ah, no. Ah, ¿qué es? ¿Iphone? No. Este no es un iPhone. A ver, chequenlo. No, ¿verdad? No es iPhone. Las ID, los, ah, como chicas de nacimiento que tienen que regresar a la oficina. Pues, ah. Y miren esta cadenota y de oro no, no es, ni es plata. Parecía oro, plata, pero no. Ahí está, miren, no. No es iPhone. Uy, ya no he tirado todo. Cartera. También trae cartera, pero no trae dinero esta ocasión. Está quebrado el iPhone. A ver. Vamos a ver qué más encontramos. Mira, amigos. Esta bolsa. A ver. Aquí está otra bolsa. Otra cartera. Ah, esto va para la oficina. Son identificaciones. A ver, acá está otra. Otra bolsa. No, hasta no trae nada. Y a ver, a ver qué trae. Trae. Mire. Este, ¿qué es? Cartas. Fotos. Ah, este es el mismo teléfono, ¿verdad? Cartita para acampar. Esta está llena de ganchos. Esta bolsa. Más colchas. Más ropa. Ay. Ay, miren, un veneno. Pues si miren, una cucaracha. Zapatos, miren. ¿Saben que se está usando uno de un color y otro de otro, amigos? Aquí, miren, dinerito. Tal vez, ¿cuánto? ¿Nos veinte? ¿Treinta o cuarenta? A ver cuántos salen estos zapatos. Luego, más ropa. Miren. Mire uno. Ah, ya está, miren. Se llena. Allá en el piso. Y esta que está llena de dinero. Ah, no se crean. No se crean. A ver, ¿qué les enseño? Miren, amigos. Acomodamos la luz. A ver. Dijimos que iba a estar llena de dinero y no. Está llena de papeles. Nada de dinero, amigos. No hay dinero aquí. A ver, ropa. Ah, miren. Aquí está. Aquí está. Si los toques, pero, ¿pero qué? Oigan. Miren. Y lo voy a quitar de lo que... No, a ver, de lejitos para que lo vean. Miren. Creo que le falta su mano. A ver. Ya oye. Para los toques. A ver. Aquí está otra molesta. Otra acá. Miren. Tiene puros papeles. Y aquí... Esta foto, miren. Picture for me. Era vieja. Miren. ¿Se le ven, amigos? A ver, ¿qué más? Mochila. A ver. Miren. Otra mochila. Tiene hilos adentro. Bueno. Creo que esta ocasión no nos salió tan bueno. Bueno, la storage. La bodega. Pero. A ver qué más vamos a ir a encontrar. Esto tiene como algodón. Miren. Uf. Mucho Christmas. Ay, mona. Está. Miren la Mickey Mouse. Miren. La gente le gusta Mickey Mouse. Esta ocasión. Bueno. Los árboles están bien. Las dos carpas están bien. A ver. Más papeles. Tiene mucho papel está. Pues, más o menos. No, no, muy bien. Pero. A ver. Nos pagamos 250. Ah, tiene más rojo. Y, pues, creo que sí agarramos el dinero de regreso. Pero. Pues, el punto no es agarrarlo de regreso. El punto es tripliar el dinero. A ver. Y esta, me da. Tiene mucho papel. Mucho, mucho papel. Miren. Tiene maquillaje. Esta. Esto también, miren. Tiene maquillaje. ¿Ya lo vieron? Y esta, no sé si es. Creo que va a ser un árbol o dos. Este. Y ya, pues, esto es la cajonera. Y ojalá que encuentre la mano del dinosaurio. Me pueden dar 20 dólares. Si no está la mano, pues, ya se perdieron 20. Y miren esta. Creo que esta fue la más bonita de todas. Para mí. Creo que esta bien. Está llena de Master Scene. De dinosaurios. De pesitas. Todo esto. Y con una cadena, un anillo que encuentro bonito de oro, pues, ahí se pagó. Si no, pues, salimos. Hay mucho. Muchas cositas bonitas. Ahí está la lámpara. ¿No se las enseñé? Miren esta lámpara. También. Y un asador. Un asador chiquito. Y un ventilador. Ahí está. ¿Si lo ven, amigos? Y pues, es todo. Yo creo que ya. A ver este. Este ya se los había enseñado, ¿verdad? Que la primera. A ver este. Y así está, miren. Es 10 por 15. Está bien grande. Y vamos a ver. Todavía vamos a checar cosa por cosa. Y a ver qué. Ah, mira esa patineta. Esa es mi bolsa, ¿eh? Esa patineta. Ay. Un gato sacando un dedo malo. El gato palur. El gato volador. Pues bueno, amigos. Vamos a seguir este. A llevar todo para el camión. Para vender. Y a ver cómo nos van a estar. Mira. Se triplica. Se dobla. Se pierde. O se queda con el dinero. Nos vemos, amigos. Y aquí seguimos, ¿eh? Después les digo si encontré algo de valor o no. Cuídense. Los queremos. Bye, bye. Adiós.